Bravo, bravo. Buenas tardes a todos los que van ingresando y van saludando por el chat. Buenas tardes. Buenas tardes. No se han confundido, es este el conversatorio del cuarto. Es un favor. Exacto, el profe Fabi nos está ingresando, iniciando con unas canciones. Así entramos en clima de conversación. ¿Sigo? ¿O ya está suficiente? Por supuesto, Fabi, un ratito más. Nos faltan las ingresadas, todavía varias ingresadas. Esperá, esperá. Así que faltan las protagonistas. Aro, 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 aro. Buenas tardes a todos. En el medio de la mar me encontré con una rúbrica y en el suspiro decía aguante la educación pública. Esta es una frase que quería dejar en tono gauchesco. Mirá cuánta gente conocida. Muy bien, sigo. Ahí está. Te cuento que no es un cuento más grande que Superman. Su nombre nos da esperanza que todo puede cambiar. Acaban las palmas, acaban las palmas. Yo sigo admitiendo gente que no para de entrar. Alegramente al fin. Poder luchar por eso, por eso que hay que luchar. Desde niñez y su futuro hasta la victoria alcanzar. Y siguen las palmas porque tengo que admitir más gente que ya las tengo casi todos admitidos. Muy bien. Siempre es un gran consejo que sirve para crecer. Hay que endurecerse sin la ternura perder. Mirando de noche al cielo sacude la inmensidad la idea de unir al pueblo que aún vive en tu estrella. Ah, sigo admitiendo a la gente y ahora se termina la ternura. Ya, buenísimo. Perfecto. Gracias, Fabi. Y creo que estamos en condiciones de comenzar la tertulia. Si ustedes gustan, yo sigo acá apretando el botón admitir. Compas Carolina Barrios que va a hablar. Me avisa que 9 y 20, que perdón, que 19 y 20 se puede agregar. ¿Sí? Va a poder ingresar. Nancy, no la veo. A Nancy Cáceres. A ver. A Pamela y está Meli. Faltaría a Natalí. Y Nancy. Ahí le estoy mandando a Nancy. Carolina ya avisó que ingresa un poquito más tarde porque están volviendo de trabajar. Claro. Perfecto. No, Natalí no está. ¿No? Esperamos unos minutitos más. Ahí le mandé un mensajito a Natalí. Aguardamos un minutito. Que también está volviendo de trabajar, así que bueno. Acá está Natalí ingresando. ¿Está? Exacto. Bien. Está Natalí y falta Nancy Cáceres. Porque cuando... Creo que no la he visto ingresar. A Karo, a Carolina Barrios, entonces si ingresa y 20 va a estar bárbaro. Se suma a la conversación. Se suma a lo que vimos conversando. Claro, sí, desde luego. Sí, arrancamos. Pero no veo... Ahí está Natalí. La veo. Me falta Nancy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy mandando... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todas? Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Pamela, estás por ahí. Pamela, te veo, pero no te veo acá en los cuadraditos. Estoy acá, profe. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Bien. Un placer verlos otra vez. Qué bueno. Igualmente. Para nosotras también. Mucho. Bueno, hay algunos profes también. Ahí van. Ahí la mía Ivana. Ahí está la profe Murcia. Profesor Soli. Hola. Hola, Ivana. Hola, Ivy. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. ¿Arrancamos? ¿Les parece arrancamos? Nancy no está conectada hace horas. Debe estar volviendo de trabajar. También ingresará sobre ahora, un poquito más tarde. ¿Sí? Si les parece arrancamos. Bueno. Bueno, primero, entonces, darles la bienvenida. A esta conversación en el marco de, bueno, de las jornadas pedagógicas del Instituto 54. Que pudimos hacerlas este año. Estamos como muy emocionados. El año pasado, no, no se pudo. Y sacábamos la cuenta con Ivana que creemos que son las número 16 o 17. Porque desde el año 2004 venimos todos los años en el Instituto 54 generando esta experiencia pedagógica tan distinta al trabajo en las aulas, ¿no? Y que 16 me ponen ahí, bien, claro, es la número 16. Bueno, siempre también es grato para nosotros que somos profesores del campo de la práctica 4 y del cuarto año. Nos encanta reencontrarnos con los estudiantes residentes que ya están egresados y que están haciendo sus primeras experiencias profesionales. Por eso, bueno, este convite, esta invitación, esta conversar con los residentes, algunos, por supuesto. Por eso, invitamos a algunos, porque por suerte muchos están trabajando, residentes del año 2020, que fueron los primeros y creo que únicos en hacer las residencias virtuales. Talvo que tengamos alguna otra pandemia, cosa que no sabemos en este tiempo y mundo loco que nos está tocando vivir. El mundo del incierto. Bueno, así que nuestros residentes 2020, que fueron los residentes de la experiencia pandémica, de la experiencia de aprendizaje y de enseñanza en la virtualidad, bueno, queríamos conversar, invitarlos a que nos cuenten y que compartan con los estudiantes hoy del Instituto 54, mucho, como hablábamos hoy con alguna de las primeras estudiantes que se sumaron, que no conocen el Instituto porque son de primero y de segundo año, es increíble, pero es este contexto. Bueno, es conversar, invitarlos a conversar en relación a las experiencias de aprendizaje y de enseñanza que transitaron en el 2020, en la residencia. La idea es, bueno, escucharlos, que ellos se tomen unos minutos, unos cinco o siete minutos, para contarnos, para compartir con nosotros su experiencia y su sentir, ¿no? Porque no solamente se trata de contar la experiencia descriptiva de lo que hicimos o cómo fue, sino también qué nos fue pasando en ese recorrido, y después abrimos la conversación, digamos, las preguntas, el intercambio, porque la idea es eso, ¿no? El conversatorio tiene que ver con una dinámica de diálogo, de conversación horizontal, ¿no? Donde podemos hacernos preguntas y reflexionar y seguir aprendiendo juntos. Y sobre el final, vamos a compartir los profes del campo de la práctica 4, escribimos un relato de la experiencia de enseñar en la virtualidad, y bueno, lo queríamos compartir con ustedes y con las residentes. Así que, bueno, de eso, más o menos, ese es el recorrido del encuentro. Así que, avance, si quieren empezar, Meli, que te estoy viendo ahí, o algún compañero quiere decir algo más, ¿no? Si se me está escapando algo, no sé. No, perfecto. Sí, esto de que seamos organizados, una vez que las chicas terminen de hablar, las ex-residentes y actual colegas, terminen de conversar, o vamos a abrir el espacio intercambio, quien se anime, levante, ponga la manito para poder preguntarlo, y si no, lo van a ir escribiendo en el chat, sí, como ustedes prefieran, pero la idea es que conversemos, que abramos el micrófono y que poder participar de la conversación, y el que no puede, bueno, lo escriben en el chat y vamos a ir leyendo las preguntas. Bueno. Me parece que hay alguna profe más. No sé, Ivana, tenés abierto el micrófono. ¿Vos querías decir algo? No. Bueno, ¿qué les parece si entonces empieza Melisa y después sigue Pame, y después sigue Natalie, y así? Hola, muy buenas tardes para todos, para todas. Yo soy egresada este año, 2021 en marzo, y estoy transitando por las primeras experiencias, ¿no? En lo que es el trabajar de esto, ¿no? De lo que tantos años uno estudió y para lo que nos formamos. El año pasado tuve las residencias en la escuela 39, de bosques, sexto grado, y bueno, y nos pasó a todas, creo que todas las chicas que estamos acá, que egresamos, pensamos que esta pandemia nos iba a aguar nuestras residencias, y al final terminamos dando residencias virtuales. Teníamos reuniones, tuvimos reuniones con los directivos, con las maestras, todo virtual. Primero secuenciamos para no darnos otras la clase, porque las iba a dar la docente, a través de un grupo de WhatsApp, o la forma que ella tuviera para comunicarse con los chicos, porque el año pasado fue todo como muy rígido, no sabíamos con qué podíamos contar, ¿no? Con qué, cómo podía ser la conexión de esos estudiantes para con la docente. Muchos lo hacían a través de cuadernillos, muchos a través de grupo de WhatsApp, muchos tenían que esperar a que lleguen sus papás, para poder hacer las tareas, o hacer alguna pregunta a la docente sobre sus tareas, sobre sus actividades. Hubo que flexibilizar muchísimo el tema del uso del celular, y aprender a usar todo tipo de dispositivos y programas. O sea que nos enfocamos pura y exclusivamente en la virtualidad. Y bueno, y así fue como nosotras conocimos a las docentes, que nos tocó trabajar, con Sexto E, trabajamos. Muy buenas docentes, muy buenas chicas, la verdad que nos tuvieron paciencia. Para nosotras fue muy grato trabajar, aunque no las hayamos visto, porque no nos vimos la cara nunca, más allá de, a través de una pantalla, ¿no? Y a esos nenes también. A los chicos los conocimos por un grupo de WhatsApp, teníamos un horario estipulado para trabajar con ellos, que era el horario que había arreglado la docente con los papás, para saber en qué horario se podían conectar. Porque no todos iban a conectarse a la mañana, porque el año pasado nos cambiaron los horarios a todos. Y lo que se quería, lo que se buscaba, era que estén todos los chicos, o la mayoría, o la gran mayoría, presentes, en ese momento de intercambio con la docente. Trabajamos lunes, martes, jueves y viernes, porque los miércoles los chicos tenían un día como de recreación, tenían actividades lúdicas, y bueno, y nosotras nos comunicamos con ellos a través de un grupo de WhatsApp de padres, de dos a cuatro de la tarde. Primero pensamos que no iba a ser posible, porque armamos videos, propuestas, y no se nos podía ver la cara, porque había docentes que decían que los chicos muchos no iban a entender esto, de cómo otra seño iba a dar la clase. Y después ellas nos dijeron que sí, junto con las profes, que sí, que si las clases eran nuestras, nosotros teníamos que explicar el motivo, quiénes éramos, y bueno, y darle, ponerle nuestra voz, nuestro cuerpo a las clases, más allá de que no estemos en la presencialidad. Y así fue como lo hicimos. ¿Cómo te sentiste vos en este transitar? Y el año pasado fue un montón, todo tipo de sentires, porque estábamos encerrados, porque teníamos un poco de miedo, porque al haber transitado las prácticas de terceros, yendo a la escuela, estando, observando a esos chicos, nosotros podíamos planificar para ellos, porque sabíamos y conocíamos el grupo, porque hablábamos o intercambiábamos con la docente de ellos. Este año había como, el año pasado había como trabas de no conocer al grupo, no saber qué iba a pasar, porque también estábamos en un grupo con papás. Nosotros cuando estamos en la escuela estamos solo con los chicos, los conocemos cómo interactúan entre ellos y con su maestra, ¿no? Nosotros acá teníamos a los padres también. Y bueno, y a todas las docentes, porque en el grupo no estaba solo la docente de la área, estaban todas. Nosotros trabajamos con casi cuatro docentes, porque había docentes que eran titulares y otras que eran suplentes, entonces justo iba el intercambio cuando nosotras dábamos las clases. Y la verdad que fue muy lindo, fue muy lindo escuchar las voces de esos nenes cuando pensamos que ya el año iba a estar perdido para nosotras, porque no sabíamos si íbamos a poder hacer las residencias. Planificamos para ellos, aprendimos a planificar para la virtualidad, porque es muy distinto, ¿no? Marcar las cosas que van copiadas en la carpeta con un color, las intervenciones con otras, hacer los intercambios por audios, esperar a que los chicos se animen, ¿no? A contestar un audio, había muchos que por ahí querían mandar en privado porque tenían vergüenza de los compañeros. Son nenes grandes. Y encima era un año que para ellos también iba a ser muy costoso porque ellos también fueron egresados el año pasado. Y ellos tenían otras expectativas, ¿no? Como nosotras. Buenísimo, Meli, buenísimo. Pero les prometemos que la entrega de diplomas la vamos a hacer y que nos vamos a volver a encontrar en algún momento. Yo espero tanto eso. Va a llegar. A tarda, al final llegará. Sí, lo esperamos. Gracias. Meli, Pamela, ¿querés continuar vos? Buenísimo. Hola, ¿qué se me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno. Bueno, voy a agregar a continuar lo que decía Melisa porque dijo muchas de las cosas que nos pasaron a todas para no repetir, pero fue, en lo personal, fue una experiencia maravillosa porque uno venía de tercero de haber podido hacer las prácticas presenciales. Y en cuarto tuvimos las residencias virtuales que para mí lo que yo pude notar es la importancia, por ejemplo, a la hora de planificar la observación, de poder ir a observar el aula, conocer a los chicos para los cuales después vas a planificar. Es fundamental que eso faltó, por ejemplo, el año pasado, porque nosotros estábamos planificando para chicos que no conocíamos, que no sabíamos en qué nivel estaban. A nosotros igual nos tocó sexto el año pasado, ¿no? Pero bueno, es diferente poder planificar cuando vos ya vas a observar y más o menos conocés el grupo, a cuando planificás a ciegas. Y otra de las cosas que también cambió de la planificación, yo voy a hablar un poquito de esto porque Melisa fue como muy clara, ¿no? Con todo en cómo se planificó, ¿no? Que se planificó a través de videos, que fue todo virtual. Otra de las cosas que por ahí también fue importante del año pasado fue no solo el contexto, que estábamos en encierro, con miedos, sino también que la virtualidad fue difícil también para los propios chicos porque hubo mucha desigualdad. No todos tenían acceso a la virtualidad, a conectarse, las conformadoras y las escuelas buscando, bueno, qué forma o qué instrumento virtual pudiera acceder todos los chicos porque hay muchas plataformas, hay mucha virtualidad, pero no todo el mundo tiene el acceso, no todo el mundo tiene ese conocimiento. De hecho, nosotras mismas tuvimos que amigarnos con la virtualidad en un montón de cosas porque no todas estábamos cancheras con estos programas, con grabar. Fue difícil, fue difícil para el que no tenía por ahí esa noción de lo que es la virtualidad, ¿no? Pero bueno, fue lindo también porque, bueno, porque uno aprendió desde otro lugar. O sea, las residencias virtuales nos enseñó un montón también. Después, a la hora de planificar también, que siempre es importante poder planificar con la pareja pedagógica, y en esta virtualidad por ahí fue difícil también esa parte de poder conectarte, porque todos trabajábamos, porque era difícil, porque, bueno, estábamos saturados, porque, bueno, mentalmente a través de esta pandemia, ¿no? Pero la verdad es que las residencias fueron maravillosas. Nosotros dimos clases a través de un grupo de WhatsApp, que lo pudimos, tuvimos la bendición de poder dar clases directamente por ese grupo, tener contacto con los chicos. Y, bueno, salían intervenciones ahí en el momento que uno tenía que resolver, y la verdad que fue maravilloso. A veces, otra de las cosas que por ahí desde la virtualidad, a la hora de planificar, que uno cuando planifica tiene mucho en cuenta también que, bueno, que en la presencialidad vos tenés módulos, o sea, tenés dos horas, una hora. Y en la virtualidad es como que todo eso que uno aprende tercero queda como en el aire, porque tuvimos que volver a aprender a planificar. O sea, fue todo un estrés también porque era, bueno, uno decía, bueno, ya está, tercero es la parte más difícil, porque es donde aprendés todo, te conocés, aprendés, lees el diseño, aprendés las situaciones, hacer intervenciones. Bueno, cuarto ya sería algo como rapidísimo, pero llegamos a cuarto en este contexto de pandemia, de virtualidad, y fue todo volver a empezar, porque ya no era por módulos, porque por ejemplo planificabas algo y tenías, y te quedabas hasta por ahí a corto, largo, era toda una situación nueva, que a la hora de planificar tenías que tener en cuenta también todo eso. Pero bueno, fue maravilloso porque lo más importante fue que se pudo continuar, que la escuela pudo seguir, que nosotros como residentes pudimos graduarnos, yo me gradué en diciembre, el 18 de diciembre del 2020, y di mi último final, y me gradué, me recibí, vendría a ser, me gradué. Y fue maravilloso, fue maravilloso, pero sí se vio mucho, a mí en lo personal me daba un poco de tristeza la desigualdad, de que no todos los chicos se podían conectar, se trabajaba, como dijo Melisa, las escuelas tenían sus diferentes estrategias, todas las docentes, directoras, porque bueno, se tenían que, de acuerdo a la escuela, tenían diferentes herramientas virtuales y diferentes formas. Pero sí, siempre se buscó, y esto fue muy importante, que me parece que hay que resaltarlo, que se buscó, se planificó para la virtualidad, para los que se podían conectar, y para los que no se podían conectar, por lo menos en nuestro caso, trabajamos paralelamente con una secuencia, para que en formato papel, para que los chicos la puedan recibir, y puedan tener el acceso a la educación, y que puedan también recibir ellos la enseñanza, a pesar del contexto de virtualidad. Así que para mí fue maravilloso, yo me llevo las mejores experiencias, y todo el estrés también, ¿no? Todo el estrés que causó, pero bueno, maravilloso. Qué bueno Pamela, gracias, gracias por sintetizarnos toda la experiencia, vivir el año pasado por vos. Natali, contanos vos, a ver, tu experiencia, en qué escuela, cómo es la escuela, y todo lo que quieras compartir. Perfecto, buenas tardes, mi nombre es Natali, hice las residencias el año pasado, en plena pandemia, en la Escuela 15 de Villa del Plata, con muchas inseguridades, muchos miedos, al principio, fue muy complejo, como decían las chicas, planificar sin conocer al grupo, porque vos no sabías de qué manera le ibas a llegar a esos chicos, y qué hacer, porque uno más o menos, si los conoces, te imaginas, vas viendo, bueno, este nene contesta, a este hay que apurarle un poquito, hay que incentivarlo más, y de esta manera era, nada, una incertidumbre total, total, pero bueno, la ceño igual, la ceño del grado, nos ayudaba, nos ayudó un montonazo, nos guió un poquito con respecto a los chicos, con quién íbamos a trabajar y con quién no se podía, para ellos, como contaba Pamela, se prepararon unos cuadernillos, que en la escuela entregaban, cuando entregaban el bolsón de mercadería, entonces, de alguna manera, se llegó a esos chicos, no trabajando de manera virtual, lamentablemente, y fue complejo trabajar desde la virtualidad, pensando en coordinar con los profes de práctica, con los profesariales, con tu compañera pedagógica, fue bastante complejo, yo, en mi caso, tengo dos hijos de edad escolar, uno de edad escolar, la otra tenía dos años, demandaba muchísimo a la pequeña, eso hizo que se complique mucho más aún, encontrar un tiempo en casa, para estar tranquila, esas cuatro horas que uno está en el instituto, y que te sacás dudas, y que hablas, y que son exclusivamente para eso, se sintieron, pero un montonazo, espero que las chicas que recién empiezan, que aún no conocen el instituto, valoren muchísimo eso, porque es la parte más linda, el acompañamiento de los profes, el estar ahí, el estar con las compañeras, y sacarse dudas, esa es la parte más linda de la carrera, de poder compartir, y eso se sintió, pero muchísimo, muchísimo, porque si bien, hacíamos videollamadas, y tratábamos de mantenernos conectadas, no fue lo mismo, entonces, costó, fueron muchísimas sensaciones, uno pasa de la incertidumbre, al temor, porque no sabés cómo va a salir, cómo va a ser, si te van a probar, si no te van a probar, qué cosas tenés que hacer, cuántas cosas tenés que cambiar, después en la secuencia, porque tal vez, la señorita, que es la que estuvo trabajando, la maestra, la que estuvo trabajando, durante la mitad del año, con los chicos, sabe que ciertas cosas, no van a funcionar, de manera virtual, entonces, uno tenía que ir cambiando, modificando, viendo, qué era lo mejor, para ellos, y para nosotras, obviamente, pero bueno, fue una linda experiencia, fue una experiencia más, no digo que la elijo, 100%, pero fue una, una experiencia bastante, bastante fuerte, para mí fue, el año pasado, las residencias, las recuerdo con mucho amor, pero, no fue el ideal, ¿no? como uno se lo hubiese imaginado, nosotros imaginábamos, qué sé yo, yo, estando con las profes, las reuniones, las charlas cotidianas, constantes, porque nos veíamos todos los días, con las compañeras, y esto fue, nada, un balde de agua fría, pero con muchos cubitos de hielo, además, este, pero bueno, lo supimos, subimos superar, todos los obstáculos, y, y, y la verdad que, terminó siendo un producto muy bueno, el trabajo, y eso también nos sirvió a nosotras, para trabajar, este año, con los chicos, porque, yo, actualmente estoy trabajando en Cava, y, la mitad del año, fue con la mitad de los chicos, virtual, así que, uno más o menos, ya tenías, ciertas herramientas, sabías qué programas usar, así que, fue una experiencia linda, y que sirvió un montonazo. Bueno, hay muchas felicitaciones, a las chicas, por el desempeño, en este contexto, otras admiran, en esta situación, un poco que, a ciega, se fue haciendo como el proceso, o mirar a través de los ojos, de las, de las coformadoras, ¿no? Y hay incluso, algunas chicas de tercero, que también están participando, dicen, bueno, están por enfrentar, las situaciones como estas, así que, les viene más que bien, escuchar estas, estas propuestas, como para sentirse orientadas, en lo que a ellas, les va a tocar hacer ahora, en breve. La verdad es que sí, ojalá hubiésemos, nosotros, uno esperaba algo, o sea, uno esperaba, que alguien te diga, de qué manera, resolver ciertas cuestiones, pero había situaciones, en las que nos encontramos, calculo que todas las chicas, que transitamos cuarto año, en las que nos enteramos, unos días antes, porque no se sabía, de qué manera, seguir con, o sea, o abordar ciertas cuestiones, de cómo iban a ser las clases, si iban a ser solamente, lo iba a dar la maestra, como lo venía dando, o lo íbamos a dar nosotras, bueno, después se resolvió, que las residentes, íbamos a participar, de clases virtuales, entonces, pero fue todo, yo me acuerdo, profe, no sé si vos te acordás, que fue todo sobre la marcha, eran, resolvíamos todo, uno o dos días antes, porque nadie sabía, cómo se iba a abordar, la situación, entonces, era todo, y cómo hacemos, con qué contenido, cómo, todo, fue caótico, fue caótico, literalmente, pero bueno, fue lindo, sí, fue de mucha presión, en algunas situaciones, porque bueno, era todo incierto, para nosotros también, entonces, sobre lo que iba aconteciendo, en las escuelas, nosotros íbamos adecuando, las propuestas, en relación a eso, entonces, imagínense, que, nuestras ideas, de principio de año, fueron modificándose, yo diría que semana, tras semana, ¿no compañeros? Era semana, tras semana, ir haciendo ajustes, a esa propuesta, Yo creo que día a día, más o menos, día a día, porque cada semana, pensábamos que la siguiente, íbamos a la escuela, eso, durante los primeros meses, ¿no? Claro, claro. Para nosotras también, fue día a día, ir modificando todo, también, fue como, pasito a pasito, día a día. Porque, lo más, lo que dicen las, las colegas, tiene que ver con que, los profesores, habíamos tomado la decisión, de, que, los recibidos, los residentes, no se vinculen, en el WhatsApp, con los niños. Esa fue una decisión, que tomamos, con el colectivo docente, bueno, porque, por lo, lo, lo incierto, que resultaba, lo complejo que es, participar en un grupo, de WhatsApp, estar los padres, los niños, el maestro, que estaba conduciendo, aprendiendo a conducir, esa situación, entonces, uno de los acuerdos, que hicimos con la escuela, en las reuniones previas, que tuvimos, era que, bueno, los residentes, preparaban las planificaciones, y las iban a llevar adelante, vía virtual, los maestros conformadores, y que iban a hacer de puente, ¿no? Les iban a devolver, lo que pasara, con esas propuestas, que diseñaban los residentes, y que ellos ponían en práctica, que los conformadores ponían en práctica, iban a hacer devoluciones, para que, los residentes supieran, como había impactado, y hagan las correcciones, o devoluciones a los niños, etcétera. ¿Qué pasó? Cuando empezó, todo este movimiento, de trabajo, en la residencia, muchos conformadores, de las escuelas, asociadas a la práctica, que tienen mucha experiencia, de trabajo, que vienen hace muchos años, trabajando con nosotros, y con todo el laburo, que desde el instituto hacemos, con los inspectores de primaria, que nos reunimos, hacemos acuerdos, y armamos el proyecto de articulación, etcétera, etcétera. Entonces, son conformadores, algunos con mucha experiencia, entonces, ellos sentían que podían, y que tenían el compromiso, y que iban a asumir la responsabilidad, de poner al practicante residente, en el grupo de WhatsApp, para que pudiera dar, directamente, y tener llegada directamente, a los chicos. Pero no es tan fácil esa decisión, porque ustedes, imagínense que es muy delicado, en un grupo de WhatsApp, después del año pasado, aprendimos a manejarnos con respeto, en los grupos de WhatsApp, pero hasta la pandemia, no sabíamos que era, cómo iba a resultar. Así que bueno, pero fue maravilloso, el trabajo, que como dicen acá las colegas, día a día, íbamos resolviendo, y nos íbamos encontrando, y además estábamos abiertos, digamos, bueno, a ver, y sí, estábamos, creo que todos, ¿no? Presidentes, equipo de profes, en una horizontalidad, en un caminar juntos, y muy abiertos a aceptar distintas estrategias, y así fuimos aprendiendo. Es que muchos de los vínculos con las familias, con los niños, con las conformadoras, los establecieron los mismos residentes, porque venían y nos decían, la maestra nos propone participar en una videollamada, y bueno, la maestra lo propone, iba a estar la maestra, accedíamos, es decir, realmente fue un día a día, porque nosotros tampoco sabíamos, no teníamos idea de cómo trabajar en este contexto, así que fue un aprendizaje arduo. Tal cual. Y además, como contaban las compañeras, esto de preparar los recursos, ¿no? Porque no es solo preparar la secuencia, y dársela a la docente conformadora, para la que la implemente. Era preparar las experiencias, grabarse, realmente que esas grabaciones sean apropiadas, que sean adecuadas, que se note la experiencia, después poder hacer todas las intervenciones, en relación a las devoluciones que iban recibiendo, de las niñas y los niños, volver a preparar esos videos grabándose, con las devoluciones de matemática, por ejemplo. Fue un trabajo impresionante, el que realizaron las y los residentes el año pasado, en ese contexto, con todo lo que nos atravesaba, porque nos atravesaba la salud, porque se nos enfermaban las familias, nos enfermábamos nosotros, y en todo eso, se llevó adelante las residencias, y de la manera excelente, que lo pudieron hacer las y los estudiantes, en ese momento, ahora actual colegas. ¿No? ¿Quieren ampliar algo más, chicas, de esa situación? Si no, pasamos, si les parece, compañeros, a las preguntas. No sé si están, si llegaron Nancy o Julina. y no me, lo que me llama la atención, es que no me contestan, porque son súper responsables las dos. Quizás. Una de las chicas, no está conectada desde las 12, quizás tuvieron algún inconveniente, porque hasta ayer estuvimos conectadas, y... Bueno, quizás se pueden ingresar en un ratito. Ojalá, ojalá que sí. Hola, Moni, ahí vemos a Mónica Culina, la profe Mónica, también, que fue parte de las residencias virtuales, el año pasado. Tal cual. Buenas tardes a todas, a todos. Estoy así como transportada de volver a ver a nuestras estudiantes, Meli, Pame, Nathalie, no sé si hay alguien más, pero bueno, vi a la que nos hablan. Hola, profe. ¿Cómo andas? Un gusto verla. Lo mismo digo. Me atraviesan todas las emociones que compartimos el año pasado. Pero, escuchaba, las escuchaba hablar con tanta... claridad y con tanta certeza del recorrido que hicieron, y no podía dejar de acordarme, y quería compartir esto, que nos pasó, en un momento, el año pasado, avanzado abril, mayo, nos reuníamos por videollamadas, aprendiendo a usar las plataformas, aplicaciones, micrófono, cámara, y todo lo demás, y las escuchábamos, en general, juntas con la profe de Centurión, decirnos, bueno, cuando empecemos la residencia, porque cuando podamos hacer la residencia, entonces, tuvimos que poner pausa, y pasar el limpio, digamos, ponerle palabra al hecho de que ustedes ya estaban haciendo las residencias, de la manera que podían, y como nos estaba saliendo, ¿no?, en esto que también ya varios dijeron de ir haciendo camino en el andar juntos y juntas, porque no teníamos mucha idea de qué se trataba, nada de idea de qué se trataba. Y también, además de esto que me causaba gracia, que después, digamos, resolvieron con mucha convicción y mucha soltura cómo abordar las propuestas y la residencia en forma virtual, una de las preguntas que nos tuvimos que hacer y que creo que sigue vigente, es ¿cuánto del enfoque de enseñanza del que estamos convencidas y convencidos podíamos sostener en esta modalidad de enseñanza en la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, desde las prácticas del lenguaje, alfabetización inicial en la unidad pedagógica, miramos procesos y no resultados, entonces, proponíamos escribir por sí mismos, ¿y qué pedíamos? ¿una foto de la escritura? ¿la foto me dice lo que necesito para seguir interviniendo? Entonces, ¿era mejor la foto? ¿era un audio donde contaran cómo habían pensado, cómo se habían ayudado para escribir lo que habían podido escribir? Bueno, la literatura, es disfrute, placer, es goce estético. Cuando voy al aula, pienso en ambientar el aula, en generar una atmósfera, en crear un espacio que acompañe esa situación de disfrute. Vamos eso a las casas. Entonces, ahí apareció, sin ninguna duda, la creatividad de ustedes. Bueno, busquen el rincón preferido de sus casas, busquen una manta y construyan una carpita, y bueno, un montón de situaciones que fueron creando, no quiero seguir, hay miles de ejemplos, pero eso, es la conclusión, digamos, la creatividad que sin duda tienen y que pusieron en juego al diseñar las propuestas. ¿Y cuánto aprendimos? ¿Cuánto me enseñaron en lo personal? Ya se los dije mil veces, no me voy a olvidar nunca del grupo de residentes del año pasado. Buenísimo, gracias Moni por compartir también tu sentir en esta experiencia del año pasado que nos tocó. Compañero Adri, no sé si querés leer alguna de las preguntas, si abrimos ya un espacio de preguntas y después si las compañeras, las colegas que faltan se incorporan, les damos la voz. De momento no hay ninguna pregunta en pantalla, así que bueno, los invitamos a que si quieren, ah, pero acá están apareciendo en realidad esa pregunta. Había una pregunta. Había dos, sí. A lo mejor levantan la mano. No, como tal no la veo como pregunta, es una reafirmación, pero si alguien tiene la pregunta a mano. Dicen preguntas las chicas, además de la virtualidad, ¿qué otra dificultad tuvieron el año pasado? Si bien la virtualidad era una dificultad, esto de preparar todo, ¿qué otra dificultad tuvieron si tuvieron otra, no? Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que más les gustó de la virtualidad y qué no? La que quiera, Melissa, Pame, Natalie, cualquiera de las partes que quieran contestar. Lo que no me gustó de la virtualidad es que nos teníamos que quedar acá en casa y la verdad que se extrañó muchísimo el 54. Se extraña. Se extraña ese compartir e intercambiar, ¿no? El instituto. Y el ir a la escuela. Una estaba preparada de ir a la residencia porque vos ibas a estar frente al grado y iban a ser tus segundas experiencias y las más fuertes y era como no estar ahí, estar a través de un audio, de un video, pero nosotras seguir estando en casa. Eso fue lo que no gustó, ¿no? Y lo que me gustó fue haber podido hacer las residencias porque no sabíamos, nos estiraban cada vez más de a 15 días, de a 15 días, de a 15 días adentro y no sabíamos qué íbamos a pasar y muchas ya nos queríamos recibir, ya queríamos, ya queríamos porque veníamos con la ilusión desde marzo en terminar la carrera. Ahí se me actualizó el chat. fue la falta de presencialidad, de poder estar en la escuela, de estar en el instituto, de poder compartir porque se notó mucho en esta pandemia también la importancia de compartir con el otro. Y lo que me gustó fue que pudimos tener las residencias y que los chicos también pudieron tener clases, que la educación continúa a pesar de la pandemia. No sé cuál era la otra pregunta. ¿Dificultades? ¿Cuál era? Claro. ¿Qué es lo que más le gustó a la virtualidad? ¿Qué no? Y después, bueno, va a venir una pregunta que tiene que ver más con lo actual. Dice, yo quiero consultar si hoy actualmente están trabajando y cómo están transitando este año. Bueno, en mi caso... Yo actualmente no estoy trabajando. Hice suplencias pero no estoy trabajando actualmente. En mi caso, una de las cosas que más me gustó de la virtualidad fueron los vínculos que se generaron, que si bien uno comparte un montón de cosas, creo que la virtualidad pese a la distancia física, te acercó mucho más a las personas, incluso a los profes. Y lo que no me gustó fueron los tiempos. Los tiempos de la virtualidad no son los mismos, obviamente, que la presencialidad. Entonces, vos tenías que por ahí esperar a que tu profesora, tu compañera tengan tiempo de responderte o de comunicarse o de conectarse para poder continuar lo que venían trabajando. Y yo actualmente sí estoy trabajando en Cava, en Capital, en una escuela. Estuve desde abril y voy a estar todo el año con probabilidad de seguir el año que viene. Estoy en tercer grado, un grado hermoso, unos chicos preciosos. Fue muy... Y justo ahora que estoy con una... Justo llega fin de año y se vienen un montón de cuestiones que uno tiene que tener en cuenta con los chicos y las promociones acompañadas y un montón de cosas que te agobian y que, bueno, nada, de a poquito vamos con todo. Pero feliz. Acá las chicas supongo que deben ser las de tercero. Cintia dice ¿qué consejos nos darían para nosotras que arrancamos este camino? Y bueno, que no dejen, que nada es imposible, que todo se puede, que le pongan muchas ganas. Cola en silla para estudiar, no hay otra. Mucha lectura. Que se saquen todas las dudas, que se conecten a las clases. Nosotras nos conectamos en todos los horarios. Yo creo que los profes ya, no sé, ya, no sé, iban a dormir, cenaban, almorzaban, hacían todos con nosotras. Y después con la pregunta anterior, sí, trabajé, conocí a Natali en Capital. Creo que fue nuestra primera experiencia laboral. No nos conocimos del instituto, pero llegamos al mismo día a la misma escuela. ¡Ay, qué bueno! Sí, fue re lindo. Yo le decía, yo te vi en alguna clase, te juro que te vi y me acordaba. Así que nada, una excelente compañera. Sí, y nos hicimos amigas con Natali. Hasta el jueves pasado estuve trabajando en una escuela y estuve el miércoles pasado en la feria de ciencias en el planetario, porque estaba trabajando con un proyecto de las mil y una noches y la jefa distrital pasó a ver la clase y le gustó mucho la clase y me dijo, te vas para la feria de ciencias. Así que concursé en la feria de ciencias de Cava y ese fue mi día más, o sea, fue un día lindo, fue un día triste también porque al otro día volví a titular y tuve que cesar. Y esta semana estoy trabajando acá en Varela en el San Francisco de Asís. Y bueno, esperar, tomar cargo porque yo quiero trabajar en la escuela pública. Buenísimo. Hay una mano levantada, pero antes hay una... Tenemos el corazón en la escuela. La manito de Janina está desde hoy levantada. Vamos a darle la palabra y después hay alguna... Hola. Buenas tardes, primero que todo, y felicitarlas a las chicas porque la verdad qué lindo. Qué lindo ver a alguien egresado. La verdad, yo estoy en segundo, en segundo año y curso a la mañana, pero las prácticas las hago a la tarde. Y la verdad que cuando me enteré que iba a hacer las prácticas presencial salté de una pata porque es re lindo. Y cuando fuimos a la escuela, no sé cómo decirlo, pero es algo que se siente como que algo que te transmiten los niños. Es hermoso eso. Y la verdad que nada, feliz, feliz y seguir con todo. y yo me anoté acá una preguntita que quería hacer a las chicas. No, quería preguntarles si pudieron conocer bien el contexto de la escuela en donde ustedes hicieron las prácticas. Es decir, el ambiente, cada sector, y si eso les complicó al momento de hacer el plan de clase. Que ya se hacen secuencias. Vos haces plan de clase porque estás en segundo. Claro, sí. Janina, porque estás siendo en este momento el plan de clase. Claro, estoy haciendo. Pero quería ver si pudieron conocer bien la escuela porque no es lo mismo conocerla a través de, porque ustedes, como dijeron, no fueron presencial. Exacto. No, era lo mismo. Sí, cambió en algo. En mi caso, no conocimos la escuela solo por fotos y cosas que tal vez nos contaba la directora o la vice en alguna que otra reunión que teníamos de manera virtual, obviamente. Y con respecto al contexto de la escuela, más o menos te dan un pantallazo, pero no es lo mismo que ir vos y vivenciarlo y verlo y conocer y no es lo mismo. Pero sí nos han informado el año pasado de eso a los directivos. Claro, aparte no tuvieron la posibilidad de estar en contacto con los niños, así personalmente. No, 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 vos imaginate que fue cuando recién comenzó la pandemia, o sea, fue unos meses de eso, estábamos con muchísimos miedo, yo me acuerdo que no salía casi ni a comprar, estaba con mis hijos encerrada en mi casa, salía mi marido, así que era imposible coordinar o arreglar como para ir a conocer la escuela o algo de eso, se veía como imposibilísimo, ni siquiera ir a entregar algunas fotocopias, nada, no podíamos. En la misma línea está planteado acá, lo conecto por lo que dice Ailén, que dice, yo quería principalmente felicitarlas a todas, por otro lado, me gustaría consultarles qué se llevaron de sus alumnos, cómo terminaron ese vínculo al finalizar la residencia, en línea con lo que también recién hablaba, ¿no? No hubo casi mucho vínculo con los chicos, nosotros hacíamos, en nuestro caso, ahora hablarán las chicas y darán su punto de vista o su experiencia, nosotros teníamos una reunión semanal, cada una de nosotras, que éramos las residentes, mi compañera pedagógica y yo, donde veíamos a dos o tres chicos, porque eran videollamadas de WhatsApp, no era por Zoom, no era por Meet, eran videollamadas con poquitos chicos, y la verdad... Sí, pero aquí, pero aquí, pero aquí, pero aquí, y la fecha. La dieron así, y la fecha. Graciela, tenés el micrófono abierto, si nos ayudas a pagarlo, ahí estás, tenías. Entonces, la verdad es que mucho vínculo con los chicos no tenías, porque encima iban rotando los chicos, no tenías siempre con los mismos, trataba de que sean tres chicos una semana, tres chicos la otra, entonces, tal vez, alguno participó de dos reuniones o tres, pero era muy poca la comunicación que teníamos con los nenes. Sí, yo en nuestro caso también, teníamos el grupo de WhatsApp, y le conocíamos las voces, no teníamos agendado los números, pero ya sabíamos los nombres, escuchábamos las voces, ya sabíamos quién se iba a conectar, quién no, quién nos contestaba enseguida, quién tardaba un poquito, pero siempre teníamos esos nervios de que no nos conteste ninguno. La maestra siempre nos decía, tranquilas chicas, ya van a contestar, no se preocupen, tienen vergüenza, porque muchos nenes estaban en el grupo con los papás, y no es lo mismo que tu papá te esté escuchando si preguntas algo o no. Entonces, como que no había una real intimidad con los chicos, que por ahí es lo que tenemos en el aula, por ahí si un nene tiene alguna inquietud te la pregunta, en el aula, cara a cara, y estando los papás es difícil también, porque por ahí tienen vergüenza de los papás de los otros nenes también. Entonces, es ahí donde estuvo medio complicado del vínculo, pero si nos escuchábamos, este, y bueno, era muy parecido, no voy a decir que no, porque los chicos sí nos contestaban, no todos, y eso es lo que ahí por ahí nos frustraba, ¿no? Porque uno cuando está en el aula llegas a todos, ves a todos los chicos, tratás de hablar con todos o que todos se enganchen en tu clase. En la virtualidad es algo que a nosotros nos sobrepasa, ¿no? El no tener dispositivos, no contar con internet, esperar el horario que llegue la mamá o el papá para trabajar, y teníamos que tener por sobre todas las cosas mucha disponibilidad horaria nosotras y las seños también, porque el año pasado era como que estábamos conectados todo el día. Bueno, ¿sabés qué? Nosotras, perdón, quería acotar una cosita, nosotras en la escuela 15, en la que hicimos las prácticas, no participamos del grupo de WhatsApp, no nos integraron, entonces trabajábamos mediante la docente. Nosotras, era una situación bastante, por momentos, agobiante, porque la maestra enviaba las tareas con videos nuestros, con nuestra voz, pero enviaba las tareas ella al grupo de WhatsApp. Si algún nene tenía una duda, el nene se lo enviaba a ella y ella nos lo reenviaba a nosotros, nosotros armábamos la respuesta, el video, o el audio, cualquier cosa, y lo enviábamos a ella y ella lo volvía a enviar al niño o niña, entonces era como, uff, medio largo todo, pero bueno, era nuestro medio para comunicarnos. Pero justamente esto lo que parecía increíble o lo que parece increíble ahora es porque el año pasado no había borde, no había experiencia sobre la cual hacer referencia, así que el año pasado lo que nos va a dejar fue la experiencia de lo inédito y la capacidad de respuesta frente a lo inédito, que ya hoy no es tal, ya hay otras cosas inéditas quizás, o la combinación de modalidades, por ejemplo, esto realmente no tenía borde y lo fuimos creando entre todos y eso ha sido una construcción colectiva horizontal, como decía la profesora Marisa, impresionante. En la misma línea de las preguntas, acá aparece sobre esto, dice, consulta, ¿la virtualidad le generó más cansancio mental como docentes? Aparte me parece que está respondido en función de la cantidad de tiempo que había que dedicarle, ¿no? Dice a mí como estudiante, si ya, que uno, perdón, dice a mí como estudiante, sí, ya que uno debe hacerse cargo de las tareas de los hijos acompañando más de lo que se lo acompañaba antes. Entonces, al ser dos años ya de virtualidad, siento que no doy más, que no me quiero exigir tanto así. Un poco de esta pregunta. Sí, sí, fue un cansancio mental extra, sí, sí, por lo menos en mi caso, sí, porque no solo era la pandemia, sino era todo lo inédito, como decía el profe Adrián, que íbamos día a día caminando y bueno, y viendo cómo hacer, además, el trabajo, la casa, sí, fue un cansancio, todos terminamos así, medio como que ya no veíamos la hora de recibirnos, porque fue difícil, realmente fue un contexto difícil. Y yo quería agregar a la pregunta anterior, que en el caso nuestro sí tuvimos contacto con los chicos, y la verdad que fue hermoso, porque pudimos ver que los chicos, o sea, se pudo lograr ese ida y vuelta, esa retroalimentación, que los chicos realmente participaban, que, y cuando surgían intervenciones y cosas que teníamos que resolver, bueno, la íbamos buscando a través de por ahí experiencias, nunca me olvido, una vez en matemáticas surgió una situación y un chico no entendía, yo decía, ¿cómo hago para que entienda? sin decirle, bueno, esto es así, entonces, dije, bueno, se me ocurrió, nunca me voy a olvidar que hagan una experiencia como en ciencias sociales, en ciencias naturales, en su casa, y en base a esa experiencia, que agarren lo que tengan en su casa y que hagan con unos vasitos, me acuerdo que era harina o lo que tuvieran, y ahí pudieron llegar a dónde encontrar el error, pero eran cosas que tenían que ir surgiendo ahí en el momento que por ahí si estás en el aula pasa otra cosa, ya lo resolvés de otra manera, pero fue una experiencia maravillosa y yo creo que se generó un vínculo hermoso con los chicos y los chicos respondían, si bien por ahí no estaban todos, pero los que estaban, estaban y respondían y se armaba una clase virtual, pero una clase con un ida y vuelta y fue maravilloso realmente. Ay, voy a decir algo, con respecto al estrés, este, bueno, las que somos mamás definitivamente, ¿no? Porque nos convertimos en maestras de nuestros hijos acompañando a las otras maestras que eran de ellos, ¿no? También, porque no vamos a decir que no trabajaron, trabajaron y mucho. Este año nosotras estamos en ese lugar y también es estresante ver el trabajo de los docentes ahora, ¿no? Muy cansados, este, las que trabajamos en Capital sabemos que trabajamos en la bimodalidad, seguimos trabajando en la virtualidad y en la presencialidad, las que trabajamos doble jornada sabemos que entramos a las 8 de la mañana a las cuales salimos a las 4 y 20, sabemos que nos toca comedor, que no hay pre-comedor ni post-comedor, que estamos todo el día con los chicos, que cuando no hay maestros curriculares, estamos todo el día con los chicos, que los chicos venían en burbujas y estaba todo genial porque vos tenías 13 nenes a la mañana y 13 a la tarde y podías ver qué necesitaba acompañarlo, pero cuando volvieron todos, esos nenes no se veían hace un año y medio con los compañeros y tampoco estaban acostumbrados a estar 8 horas en la escuela. Entonces empezaron a surgir muchas cosas donde una trabaja con los vínculos, con las convivencias, con toda la convivencia saludable, como se le dice, o el mejorar los vínculos con el docente, conocer a los directivos, verles las caras de nuevo, acostumbrarnos a que nos queremos ver pero no nos podemos tocar, donde el recreo no es el mismo, donde tenés que estar sentadito en un puntito rojo, donde todo lo que se te enseñó a compartir ya no va más, no podés compartir nada, donde un nene te pide un lápiz y decir, ¿qué hago? ¿le pongo alcohol? ¿le doy el lápiz? ¿no le doy el lápiz? ¿que escriba con lo que tenga? Entonces es una realidad que nos sigue atravesando a todas, más allá de haber estudiado, esto es, seguimos en pandemia, y la escuela no es la misma, chicas, hay que prepararse para la escuela nueva, esta escuela que ustedes se van a encontrar es una escuela un poco más fría, ¿no? nosotros estábamos acostumbrados a ver a un nene llorar y secarles las lágrimas, atar los cordones, limpiar la nariz, y ahora es como de repente todos solitos, ni siquiera le podemos cortar la comida en el comedor, entonces, yo creo que eso es lo que más estresa, ¿no? El querer hacer algo y el no poder. Creo que parte de esta pregunta fue respondida, pero dice, ¿se vio reflejado el apoyo de la familia en los niños? En muchos chicos y chicas, sí, y en otros no tanto. Yo, por ejemplo, estoy en tercer grado y una de mis estudiantes es una nena que está en tercer grado pero sin haber estado en tercer grado en segundo el año pasado, no participó de ninguna clase virtual, ni en la escuela también entregaban un cuadernillo con actividades que tampoco entregó, no las realizó, este año se presentó hace un mes porque estaba exceptuada, sin haber participado de clases tampoco virtuales, así que es una nena con la que estoy trabajando que básicamente salió de un primer grado y son situaciones que te desbordan por momentos muchísimo y bueno, con un trabajo totalmente exclusivo, diferenciado para ella. Así que tenemos, sí, papás que acompañan mucho, como en todos lados, y papás que no acompañan demasiado o acompañan a su manera también porque no sabemos cuáles son las realidades, ¿no? Hasta el momento de conocer y de charlar y de... No sabemos cuáles son las realidades, entonces acompañan desde donde pueden. Bien, un poco en la línea eso de la dificultad aparece una pregunta que tiene que ver un poco con el tema de capacidades especiales, que dice, ¿y tuvieron alumnos con alguna discapacidad sin diagnóstico o con diagnóstico? En mi caso, en las residencias no tuve ningún chico con alguna discapacidad. Este año sí doy clases con un con un nene hipoacúsico que está, tiene tiene una operación hecha, tiene un implante y con el que estoy trabajando sin problemas, la verdad que con mucho acompañamiento él va a una escuela de hipoacúsicos y trabajamos también con el profesor de apoyo que va dos veces por semana a la escuela y la verdad que es un nene en el cual se nota justamente el apoyo de la familia y el esfuerzo de él día a día es increíble como le pone muchas ganas. No sé si hay alguna otra experiencia de esas. Meli, Meli, Amé. No, yo lo puedo ver quizás en la escuela pero no me tocó a mí de cerca. Sí lo puedo ver con otras compañeras quizás, ¿no? Pero no a mí. A mí no, la residencia no me tocó pero coincido con Natalie yo tengo una sobrina que tiene autismo y la importancia de trabajar en equipo, ¿no? En este caso a mí no me tocó pero entiendo un poquito el tema por mi sobrina es muy importante trabajar en un equipo constante con la maestra de apoyo que tiene y hacer una que ella adecue la planificación al niño o a la niña más con todo el grupo de apoyo que se necesita porque para trabajar con chicos con capacidades diferentes hay que trabajar en equipo. No se puede, la docente sola no se puede, tiene que ser en equipo pero yo en las residencias no me tocó. Ok. Bueno, después había otra pregunta que me parece ya fue respondida de qué sintieron al empezar y al terminar sus residencias en función de una experiencia que es empezar las prácticas ahora. No sé, de eso creo que ya hablaron si quieren expandirse un poquito más. ¿Qué sintieron al empezar y terminar sus residencias? Al empezar nos sentimos nervios. No sé si las chicas me acompañan. Y al terminar felicidad, felicidad absoluta. Yo lloro, siempre lloro, recién lloraba, no sé si lo notaron, lloro siempre. Así que al terminar lloré mucho más. Bueno, aquí me echaste una pregunta. Al empezar incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar porque fue un año súper difícil, nervios, una mezcla de todo y al terminar decir bueno se pudo, lo logramos, felicidad, no sé, inexplicable la sensación que se sintió cuando pudimos decir bueno llegamos, pudimos, lo logramos. En este contexto tan difícil. Ni hablar, encima nosotras nos tocó ir a buscar el título y no había nadie en el instituto. y fuimos solitas cada una por ahí salía a trabajar, nos bajábamos del tren y íbamos y lo mirábamos al título y lo mirábamos y llorábamos y no sabíamos qué hacer. Bueno, peor yo que tuvo que ir a buscarlo a mi mamá porque ella estaba trabajando así que no vi mi título y no salí del instituto con mi título. Fue terrible. Pero el día que... Ponerle la distancia porque por ahí justo llegaba si había alguien adelante, pero bueno, nos quedamos con este. Uno cuando se recibe dice bueno, esa fiesta sueña con todo eso que bueno, que lamentablemente no pudo llegar. Nosotras veíamos las chicas que se recibieron anterior a nosotras el año anterior y decíamos bueno, ya nos falta un año y llegamos. Y bueno, no la pudimos tener. Pero bueno, igual estábamos felices. Bueno, al tercero, al equipo de tercero, tercero, el 20-22, porque supongo este año no creo que podamos hacer ninguna celebración. Bueno, pero como sigue todo incierto, va a tener que hacer, preparar este espejo doble, ¿viste? Porque va a llegar chicas, va a llegar. Lo vamos a organizar. Está grabado esto, no se olviden, ¿eh? Yo quiero la grabación y voy a recordarles. La propia Bárbara Centurión nos prometió que sí y esperamos nuestra fiesta y bueno, se está grabando esto, ¿eh? Ahí por ahí la veo la profe Galán y le mando un beso con la genia, profe. Muy bien, acá hay alguna otra pregunta más, a ver qué, de verdad, más allá de la experiencia en pandemia, ¿qué recuerdan de la primera visita a la escuela a la que fueron a observar? Soy alumna de segundo año, dice, que está en esa práctica porque segundo año va a revisitar la escuela, ¿no? Yo, perdón, habla, habla, Meli. No, y en el primer momento a mí me tocó ir a una escuela, me tocó la escuela 51, este, con la profe Marisa, hace muchos años porque yo dejé la carrera y después la terminé, este, nervios, y yo creo que estuve re feliz cuando vi mi primer guardapolvo, fue algo inexplicable, ese amor por el primer guardapolvo, ponértelo y salir con el guardapolvo, chicas, hasta ahora me pasa, yo me siento muy orgullosa de mi guardapolvo, yo voy y vengo con mi guardapolvo para todos lados. Qué bueno. No sé si hay algo más de esa pregunta. No, no, eso, ganas de participar en lo mínimo que te diga la seño, ¿me recortás las fotocopias? Sí, y algo más, te escribo un afiche, todo, queríamos hacer todo, eso, sí, eso me acuerdo de re clarito, y era poco porque vos ibas a observar y si la seño tenía buena onda, te pedía que la ayudes en algunas cuestiones o que leas un cuento o algo, pero tenías que tener mucha suerte. Ok, buenísimo. Igual, son muy importantes las observaciones porque además que uno tiene esa ansiedad y quiere participar, aprende un montón también, aprende viendo a los chicos, aprende viendo a la docente, aprendes un montón, a veces uno, yo por ejemplo cuando empecé y tenía que ir a observar decía, qué pavada, perdón, pero la verdad decía eso, ¿no? Porque, ¿qué puede aprender uno? Pero en realidad uno no se tiene que perder esas semanas de observación intensiva porque son súper enriquecedoras y aprendes un montón porque vas viendo y aprendes de los chicos y aprendes de la docente, o sea, que son geniales y después cuando te toca planificar entendés la importancia de la observación también. Claro, de acuerdo. Bueno, muy bien, acá estamos, bueno, yo me tengo que retirar, me tengo que poner en situación de movilidad, así que voy a entrar por el celu, Ali, te dejo acá, mira, en el chat, en las 20.01 aparece algo acerca del egreso. Dale, mientras voy leyendo eso, Ángela levantó la mano, eso, Ángela levantó la mano, así yo voy leyendo mientras tanto el chat. Nos vemos, yo lo sigo. Hola, buenas tardes. Más que nada quería hacer un comentario, el año pasado era como que todos lo queríamos parece terminar, cerrar y arrancar el 2021, yo estuve con la profe Orrequia y un día en un meet le preguntamos cómo eran las prácticas de tercero, porque las de segundo las queríamos terminar ya y ella lo que nos dijo fue, chicas, esto no va a terminar el año que viene y bueno, recién ahora yo estoy arrancando con las prácticas de tercero por suerte presencial y el profesor conformador es un chico recibido en 2020 en el instituto. Así que, re feliz por eso. Qué bueno. Qué bueno, Ángela, buenísimo. Acá preguntan en el chat, ¿cuándo se egresaron? ¿Sienten que fue todo más fácil al momento de buscar y conseguir un trabajo? y costó pero valió la pena la residencia y recibirse. Sí, sí, eso es hablar. No sé. Si nosotras elegimos la carrera y es lo más lindo que nos pudo haber pasado, recibirnos, tener el título, usar un guardapolvo, ir a la escuela, que te reciban como la docente del grado, que los chicos te digan profe, seño, recibir los regalos el día del maestro con tanto afecto de parte de las familias, chicas, porque uno recibe cosas de las familias que uno no se imagina, ese amor que ellos te transmiten, una forma de agradecimiento por estar con sus hijos, con sus chicos, somos muy valoradas y con respecto al conseguir trabajo, hay trabajo. No sé acá en provincia porque yo estoy muy desactualizada con lo de provincia, pero después las escuelas privadas nos llaman, hay veces que me llaman directoras de distintas escuelas que yo nunca repartí currículum y me llaman y me llaman y me llaman y bueno, y nosotras la mayoría de las chicas somos un colectivo varelense que trabajamos en CABA, viajamos en tren, vamos, venimos, nos encontramos y hay trabajo, hay, bueno, yo quiero agregar que sí, que hay trabajo, que esta es una profesión maravillosa, pero también las quiero animar porque es verdad que cuesta, porque es una carrera que cuesta, pero bueno, que a pesar de todo lo que pueda costar que no dejen que sigan, que se apoyen en las profes, que se apoyen en sus compañeros, compañeras, pero que lleguen porque bueno, cuando llegan lo que se siente es maravilloso y bueno, lo tienen que vivir. Sí, tal cual, es así como dicen las chicas, es el estar frente a un grado que es tuyo, donde vos tenés que tomar las decisiones y eso es fantástico. Yo la primera semana que de trabajo estaba esperando que venga alguna profe a decirme está bien, vas por buen camino o no, modifica esto y la verdad es que sos vos frente a los chicos y a las chicas y son tus decisiones y es aplicar todo lo que aprendiste y que te salgan cosas de la galera porque es así, van surgiendo cosas nuevas constantemente, día a día y día a día te vas dando cuenta o minuto a minuto no, esto lo hice debería ser tal cosa ajustar un poquito modificar agregar quitar y conseguir trabajo en mi experiencia particular fue muy complicado el tema de hacer toda la parte administrativa eso es muy complicado asesórense que alguien las ayude vayan investigando vayan buscando cómo chusmeen las páginas porque llega un momento en el que decís ¿a dónde me meto? ¿dónde me metía? ¿qué tenía que completar? ¿qué formulario llenaba? ¿dónde cargaba tal cosa? entonces eso es nada yo si tengo que dar un consejo hoy a chicas que están todavía estudiando es que aunque un ratito el fin de semana métanse a las páginas y vean cómo es qué tienen que hacer qué documentos tienen que solicitar porque después es como que tenés todo encima y es un lío Meli dice que sí porque vivimos casi lo mismo ¿en dónde me anoto? ¿en qué listado? ay es hasta que lo vas haciendo también con pidiendo pidiendo consejos a chicas que ya pasaron por eso pero es hermoso ser maestra para mí es hermoso es con los registros ay por favor aprendan a hacer registros pidan ayuda busquen no son todos iguales no se pueden equivocar estoy pasándolo recién ahora yo lo estoy pasando todo se aprende todo se aprende sí esas cuestiones que nosotros decimos por ahí las conformadoras les enseñan en la residencia a llenar el registro algunas conformadoras otras son más celosas porque es como dice Meli es un documento con el que uno no se puede equivocar digamos es un documento muy importante de la escuela así que pero bueno también están esos primeros pasos ¿no? que nos están compartiendo nuestras egresadas que hay un inmenso y enorme aprendizaje yo les quiero contar que hay cursos ustedes saben que hay cursos de la formación docente continua de la dirección de la dirección general de cultura y educación y ahora hay yo creo que les compartimos algunos grupos hay un curso justamente que tiene 400 vacantes que es para egresados principiantes ahora no son más nobles son principiantes pero bueno es para los los primeros pasos y me parece que eso también es muy importante ¿no? en esto de no no soltar la mano con bueno se los hemos dicho hasta el cansancio que esto hay que seguir estudiando siempre y uno mírennos a nosotros jubiladas nos y yo estamos jubiladas y seguimos en esta historia y seguimos aprendiendo y seguimos estudiando así que esto es un viaje de ida pero la edad no los daba pero nos jubilaron no por supuesto por los años por los años por una excepción claro no por los años de servicio hola hola Brenda ¿cómo estás? ¿querés hacer una pregunta? sí en realidad las quiero felicitar a las chicas yo soy de tercero de inicial la semana que viene empiezo las prácticas presenciales hace rato que no doy prácticas y la verdad que tengo un miedo terrible y las palabras de las chicas como que te alientan a seguir a no abandonar a que falta poco y la verdad que se los agradezco un montón buenísimo es que es así es así es seguir para adelante nada es tan terrible como parece en el momento y después de un ratito por ahí te sentís avasallada o que no vas a poder o un montón de cosas y la verdad es que respirar hondo si tenés a alguien en quien apoyarte te apoyás en esa persona y después te das cuenta de que las cosas no son tan terribles y que las podés resolver con ayuda o sola pero nada seguí seguí porque es algo re lindo esto es una carrera hermosa buenas tardes chicas qué lindo dale Meli buenas tardes bueno yo estoy en y opino igual que mi compañera Brenda también estoy por arrancar las prácticas y tengo muchos nervios mucha emoción y por ahí quisiera saber cómo hicieron ustedes para canalizar eso en el momento de empezar Melina está en tercero así que la pregunta de Melina tiene que ver con sus prácticas de tercero quizás chicas exactamente sí hola Meli mirá en el momento en que no hay momento más nervios que cuando te parás frente a los chicos o cuando estás previa a entrar al grado y sabés que te toca dar la clase yo creo que ahí todas sentimos esa cosa en la panza esas no mariposas tenés un águila que te vuela dentro de la panza porque es terrible pero en el momento en que te soltás y empezás a dar estudia bien el tema el contenido que tengas que dar eso es fundamental para sentirte segura frente a los chicos porque los chicos salen con un montón de cosas pero si vos sabés cómo responderles ahí ya está o sea ya tenés el tema conocido totalmente de pe a pa yo creo que ahí eso es lo que te va a dar la confianza de poder dar la clase tranquila ¿entendés? porque sabés que siempre hay sorpresas es igual pero no van a ser tan terribles me parece a mí chicas si tienen algo para opinar mirá cuando vos planificás vos empezás a planificar ya vas pensando cómo querés que sea esta clase entonces cuando vos te parás ahí frente a esos chicos ya conocés el contenido ya estudiaste el diseño ya sabés el enfoque ya sabés cuáles van a ser tus intervenciones porque ya las pensaste van a surgir cosas nuevas porque van a surgir porque los chicos te van a salir con cada cosa pero si vos ya sabés todo esto cuando uno por eso la importancia de planificar y que planifiquen por más que sean dos que planifiquen las dos que lo puedan pensar que lo puedan charlar porque después sale solo la parte más terrible es cuando te viene la profe a observar viste que te viene a observar cómo enseñar pero después de eso lo demás sale solo y aparte los chicos mismos te van ayudando porque te hacen preguntas y no vas viendo que la clase va y no es tan terrible como parece y pensá en eso pensá en enfócate en eso que pensaste cuando planificabas y vas a ver que lo demás sale solo los nervios es al principio después son los primeros minutos después después se pasa Pame eso de las profes de práctica no tenías que decir Pame esa parte no tenías que contar Sí, es verdad perdón pero bueno nosotros cuando pero es verdad incluso hasta con la conformadora a veces que ya cuando estás en la presencialidad están ahí están viendo tus clases pero la realidad es que cuando uno tiene en claro la planificación cuando vos planificás esto es lo que yo le puedo decir a las chicas de terceros cuando vos realmente planificás con tu compañera con tu pareja o sola como te toque planificar vos ya sabés porque vos estudiaste el contenido leíste el diseño las situaciones de enseñanza las intervenciones entonces sales solo diferente es cuando por ahí puede pasar que no tengas tan en claro o no hayas podido por ahí planificar paralelamente con tu compañera entonces ahí ya es distinto por eso la planificación es lo que te va a dar también la seguridad en la clase y también ese orden más allá que después puede cambiar porque los chicos te hacen intervenciones y puede cambiar pero si vos conoces bien lo que el enfoque el diseño las situaciones tenés en claro las intervenciones hacia donde querés ir sale sola la clase genial muchas gracias por sus experiencias por compartirla en definitiva lo que nos enseñan las compañeras están repitiendo mucho que hay que estudiar hay que prepararse es genial escuchar hay que prepararse mucho claro miedo tenemos todos cuando enfrentamos un grupo Freire nos dice que todos tenemos miedo pero que precisamente si ese miedo nos paraliza no hacemos nada vencer ese miedo hace que surja la valentía y como lo logramos estando seguros como acá lo dijeron no agrego nada más porque lo dijeron nuestras colegas maravillosamente bien hermoso y además piensen en esto que es un espacio de aprendizaje también estamos aprendiendo tercero segundo tercero cuarto es la ocasión es un proceso uno después también sigue aprendiendo porque las chicas ahora están trabajando y también están esperando las devoluciones intercambiando pero hay que tener una actitud abierta ¿no? a eso a este a este trabajo con el otro a escuchar al compañero y no pensar que el compañero me quiere sacar una ventaja o algo sino que tener una actitud constructiva digamos ¿no? porque la escuela se hace con otro si les parece hay muchos saludos en el chat agradecimientos felicitaciones admiración un montón de mensajes súper lindos hago una última pregunta del chat y después la dejo a Katherine y si les parece vamos cerrando con algo que quieran comentar ustedes chicas y después leemos el relato ¿les parece? dice ¿cuánto tiempo les llevó a cada una llegar a recibirse? y es importante esta pregunta porque todos creemos que es cuatro años y que con esos cuatro años sí o sí me tengo que recibir así que las escuchamos a ustedes ahí veo a mi marido que se agarra la cara yo pasé con un nero de ir a jardín y ahora tiene 14 un embarazo en el medio dejé la carrera pensé que no iba a poder cuando tuve la nena y después acá me alentaron me decían dale vos podés vos podés por eso les digo que se puede que lo único que tienen que hacer este año las que están en cuarto es ponerse como prioridad yo soy mi prioridad yo me quiero recibir y esto es para mí la cocina la limpio después cuando tengo tiempo la ropa puede esperar pero este examen lo tengo que rendir es así pónganse como prioridad siéntense y estudien porque la felicidad que la tienen cuando se reciben no se las va a dar nadie chicas no dejen a mí me llevó cuatro años yo arranqué y la hice en cuatro años la carrera pero no importa el tiempo que te lleve lo importante es hacerla terminarla como decía Melissa porque cada uno tiene sus tiempos sus obligaciones cada uno tiene sus problemas y no importa si tardás cuatro cinco seis o diez no dejen no abandonen sigan porque es muy importante la que puede hacerlo en cuatro bueno buenísimo lo hace y si no en cinco en seis o en diez también es buenísimo porque bueno lo importante es llegar a esta profesión que es maravillosa yo era de las que pensaba que empecé y quería al cuarto año recibirme y terminar y empezar a trabajar y hacer todo y en tercer año tuve a mi bebé Victoria y tenía veinte días cuando arranqué las prácticas con la profe Alicia decididísima a ir con todo hice todas las materias las prácticas a contraturno llevaba a la bebé re chiquita al instituto cuando podía cuando el tiempo lo permitía hasta que un día mi bebé no hizo caca por una semana casi y el pediatra me dijo y la profe Topa una genia me dijo estos son tus nervios y es tu culpa tu culpa no que era mi culpa sino que era la culpa que sentía yo por dejarla a la beba que se lo transmitía así que después de una larga charla con la profe Topa me acuerdo y con la pediatra de mi nena dije no, basta dejo acá lo charlé con la profe Alicia después del receso de invierno un día antes de empezar le dije profe no voy a no voy a continuar con las prácticas porque la bebé es muy chiquitita y porque me quiero enfocar a ella y quiero transitar este momento con ella que se lo merecía así que bueno esperamos hice algunas materias igual dejé algunas areales y continúa el año siguiente y el mundo no se cayó y acá estoy recibida y trabajando así que tómense su tiempo y si la familia de ahí un comentario la familia es el pilar es fundamental y estar también entera para ellos pese al estrés del estudio pero es fundamental que te acompañen y dedicarles tiempo a la familia a los hijos así que tómense su tiempo chicas se logra de todas maneras se logra gracias chicas Katherine y con vos cerramos el espacio de intercambio ya hola que tal buenas tardes yo estoy haciendo tercero de inicial empecé en 2017 o sea tengo mis años ya todavía y no termino tercero ese año igual y me está costando un montón el tema de las planificaciones las secuencias porque yo segundo hice el año pasado pero virtual la verdad me está costando demasiado y otra que también tengo un nene de tres años por eso dejé de cursar tengo un nene de tres años y vivo sola así que ya imaginarán que me cuesta peor porque la paciencia te la lleva a todas lo que quería era algún consejito a ver cómo puedo hacer para que se me haga un poco más llevadera tratar de hacer las secuencias porque me cuesta demasiado no sé si los profesores capaz no llegan a explicar bien o yo no llego a entenderlo mirá primero tranquila que llegar vas a llegar seguro paciencia también mucha paciencia por tu situación que nos estás contando tenés que ser muy paciente ponerte tiempos también tenés que sincronizar tus tiempos en tu casa con tu hijito muchas de nosotras muchas te puedo asegurar que yo pasé así por lo mismo y eran más chiquitos mis hijos estudiábamos con los nenes dando la teta los llevamos al instituto volvíamos nos levantábamos de madrugada lo que te pasa a vos seguro seguro estoy segura que lo pasamos nosotras y pudimos recibirnos así que vos quédate tranquila que recibir te vas a recibir busca ayuda de compañeras quizás conectate a las clases preguntale a los profes todo lo que vos necesites ellos te van a ayudar te van a orientar por ahí con alguna secuencia modelo busca ayuda en tus compañeras aprovechás y vas a ir ahora al jardín a pedir las señas tienen que tener alguna carpeta de secuencias mirá todo observá cómo hacen las fundamentaciones los pasos a seguir cómo se desarrollan los contenidos sacáles fotos leerlo en tu casa estudialas por sobre todas las cosas el diseño el diseño es lo que a vos te va a dar seguridad de lo que estás haciendo si a vos te dicen no mira te equivocaste en esto no pero yo leí que en el diseño en tal parte lo marcás vos siempre tenés que fundamentar y saber para qué haces las cosas a dónde querés llegar y eso es lo que te va a dar seguridad seguridad con tus clases después por sobre todas las cosas es paciencia paciencia que todas llegamos y otra cosita muchas gracias Caterin habla con tu profe habla con tu profe de didáctica y currículum habla con tu profe de la práctica o sea no tengas reparo en hablar y decirle que te sentís digamos desorientada por ahí le podés proponer reunirse en algún momentito de forma individual digo pueden acordar alguna reunioncita una videollamada ¿no? la cuestión es que vos no pienses que estás molestando a la profe porque le estás diciendo que no entendés todo lo contrario me parece que que tenés que ir por ahí también ustedes saben que tienen que contar con nosotros y que nosotros estamos precisamente para eso que es nuestro trabajo entonces nunca es molestia la pregunta de una estudiante claro creo que me cuesta un poquito más porque el profe o sea con taller de matemática el profe de Irlanda ya no está en estos momentos sigue de licencia creo que por eso también me está costando demasiado porque no tengo a quien preguntarle respecto a la materia puedes hablar con alguna otra compañera que esté cursando con algún otro profe hay profes excelentes de matemática en el instituto que te puedan dar un pantallazo con respecto a tu dificultad y si tu dificultad es entender el diseño curricular por ahí lo que dice la profe Ivana charlar con tu profe de diseño y currículum o alguien que te explique porque nosotros en segundo año lo que hacíamos de manera presencial era estudiar a full el diseño y aprender a leerlo aprender a interpretarlo a ver en donde buscamos tal información de donde obtenemos tal otra entonces es eso una vez que lo aprendas te vas a dar cuenta que planificar no es tan complicado no es tan difícil siempre y cuando bueno esto del estudio es fundamental parece tedioso a veces hay que estudiar hay que estudiar pero es verdad si vos no te estudias el diseño en este caso que por ahí es donde más se te dificulta para planificar es buscarle la vuelta tratar de leerlo vos sol fijate cuál es el contenido con el que tenés que planificar y con tu compañera con tu pareja pedagógica lo estudian a full y ven recursos y maneras de poder darlo pero es eso es no desalentarte y meterle más ganas a eso que te hace más dificultoso coincido con las compañeras del diseño que es fundamental que parece como decía ella tedioso pero el diseño hay que conocerlo porque es lo que te ayuda a planificar y lo que decía la profe Ivana también apoyarte en los profes si hay algo que no entendés o tenés alguna duda del diseño es a cada profe poder preguntarle o incluso cuando tenés que planificar un área preguntarle al profe de esa área y si no está en este caso de matemática como vos decís bueno preguntarle a la profe de práctica con qué profe podés sacarte esas dudas también para que ellos te ayuden pero conocer el diseño es fundamental porque te va a ahorrar el 80% de la planificación Silvia ¿cómo estás Silvia? Hola ¿qué tal? buenas tardes perdón por haber ingresado tarde pero bueno hola profe genial hola ¿cómo estás? es una profe ingenia que te puede ayudar Katy mira Marisa dice Silvia te escucha tengo un 0 0600 es pago bueno no bueno son varias cosas primero hablarlas a las chicas que fueron alumnas escucharlas acá nos amen la emoción que me imagino que compartimos con mis compañeras escucharlas con esa seguridad con alentando a las chicas que están ahora a mí me llena de orgullo y bueno digo bueno valió la pena a veces resungamos hay mucho trabajo y que me la paso corrigiendo planes pero después escucharlas es maravilloso es maravilloso y además bueno me voy a referir a Katy porque a Katerin perdón mi confianza ya Katerin que te escuchaba no está bien no me molesta te escuchaba y bueno justo da la casualidad que lo que no podías comprender quizá era matemática primero comunicarte que ya prontito ya van a tener el profe que esté reemplazando al profesor Berlanda mientras acá hay una profesora que te escucha insisto así que no dudes en consultarme lo que necesites pero además no te sientas mal por no comprender por no saber yo siempre le digo a mis alumnas si ustedes saben todos nosotros nos quedamos sin trabajo ¿sí? estamos para eso entonces este alentarlas por supuesto que van a poder lograrlo y que los tiempos yo siempre está mal autorreferenciarse pero yo tardé mucho en terminar mi carrera profesora de matemática porque todos tenemos nuestros tiempos y además es algo que vengo escuchando y vengo leyéndolo en la fundamentación que hacen de las planificaciones por ejemplo donde hablan de los tiempos de los alumnos y después no se permite en su tiempo para nosotros también si nosotros decimos que los chicos cada uno va a tener su tiempo para resolver nosotros también tenemos nuestro tiempo para resolver entonces no te sientas mal y no te sientas mal por no comprender y o sea está buenísimo preocuparte porque no sabes eso está bueno porque te da la impronta para bueno esto lo tengo que saber no te conformas bueno esto no lo sé y lo dejo no lo sé y lo quiero saber y eso ya está hablando que seguramente vas a lograr y vas a seguramente si te preocupa no poder comprender algo para poder resolverlo entonces ya tenés bastante asegurada tu tu buen profesionalismo ¿está? claro en el tema de lo que es fundamentación y eso no me cuesta se me hace bastante fácil lo que me cuesta es en el desarrollo de las actividades siento que como que no me expreso no claro igualmente yo cuando te decía de la fundamentación era porque cuando fundamentamos estamos diciendo cosas que después no nos permitimos a nosotros a eso me refería si es verdad entonces volvemos a a leer eso que estoy fundamentando y lo aplico también para mí ¿sí? así que bueno yo estoy no sé si vos estás a la mañana yo estoy en Ateneo en cuarto en cuarto en el Ateneo en el último año espero verte ¿sí? y nos vamos a a recordar y me va a ser así no me faltaría mucho llegar a cuarto qué bueno no, no te falta mucho y además recordame ¿te acordás profe? que yo era la que ahora me salía mirá como ahora planifico ¿sí? claro sí muchas gracias así que bueno te espero muchas gracias gracias Silvia bueno vamos cerrando vamos cerrando sé que hay un montón de preguntas y de cosas que quisieran hacer pero las compañeras las colegas también trabajaron todo el día y bueno tienen que atender sus hogares y estar también un tiempo libres para descansar así que bueno dale Marisa no la idea era para bueno ya Silvia dijo un montón de cosas que nos representan a todos los los profes que estamos acá en este espacio así que en la voz de ella nos sumamos nosotros el orgullo orgullo absoluto la gratificación y la realización que sentimos los docentes cuando nuestros estudiantes y nuestros egresados y ahora colegas pueden los podemos ver así por eso estos encuentros con egresados nos encantan vamos tratando de variar invitando siempre a alguno distinto pero nos encanta porque porque bueno sentimos que nuestro trabajo este digamos tiene mucho sentido le encontramos mucho sentido en nuestro trabajo a ustedes le va a pasar con los niños de la escuela nosotros este habíamos pensado cerrar este encuentro regalándoles un relato que escribimos un relato de experiencia pedagógica que escribimos los profesores de campo de la práctica 4 en toda la locura que ustedes escucharon que fue el año pasado en la voz de las de las residentes este 2020 bueno nosotros en ese momento en el mes de julio Adrián Sorsoli que ahora tuvo que salir este fue el de la idea y nos invitó a escribir un relato este en las voces de los 5 profesores del campo de la práctica el instituto 54 tiene mucha historia en la documentación narrativa de experiencias pedagógicas mucho hace muchos años que este que trabajamos en con documentos narrativos hemos hecho distintas experiencias este de hecho Ivana participa en uno de los de los nodos de de docentes narradores no me voy a extender mucho ahora en esto porque ya no da el tiempo para para contarles pero si es una experiencia que nosotros también llevamos a la formación porque recuerden cuando les pedimos a ustedes el cuaderno de bitácora desde el primer año eran que les pedimos que tengan su cuaderno de bitácora bueno también la bitácora que es ese diario que vamos llevando de la formación también es una experiencia de documentación este de la experiencia de formación en este caso ¿no? bueno voy a ir a los bifes porque no tenemos más tiempo les voy a vamos a leer el relato en las voces lo escribimos Adrián Noemí Alicia y yo como Adrián no está la profesora Ivana Murgia va a leer la parte de Adrián y nos gusta eso leerlo en las cuatro voces se llama correlato sobre nuestras prácticas profesionales en tiempo de pandemia y cuarentenas equipo de campo de la práctica el profesor de educación primaria del 54 el convite fue de Adrián y decía así queridas compañeras como les comenté ayer la idea es jugar un poco y escribir en posta a partir de los que nos dispara el título y lo que se va formando a partir de lo que escribieron los anteriores compañeros hacemos por lo menos dos vueltas para escribir en distintos tiempos y vemos que va quedando cada vez que lo hagamos podemos escribir unos 10 barracos cada uno tiene un color para poder identificar el autor de esa parte y si les parece podemos seguir el orden aleatorio como lo puse es decir empiezo sigue Mari y así y arranca Adrián julio del 2020 estás muteada Ivana digo que yo soy Adrián estás igualita julio 2020 el presente año ha traído desafíos impensados la amenaza del virus COVID-19 irrumpió en nuestras vidas y modificó nuestro quehacer cotidiano su creciente expansión en muy poco tiempo derivó en la cuarentena obligatoria y estableció el distanciamiento físico social obligatorio una decisión que suponíamos que aplicaría para un breve tiempo pero sin embargo la gravedad de la situación hace que aún estemos dentro de ella nuestro trabajo profesional como educadores no quedó exento de tamaña crisis y las aulas del país de la provincia de nuestra querida ciudad Florencio Varela e Instituto 54 quedaron vacías de un día para el otro lo físico de las instituciones educativas quedó solo e intacto mientras la escuela se trasladó al ritmo de una avalancha hacia la virtualidad con total incertidumbre y desconcierto y en ese desconcierto empezamos a dar los primeros pasos recuerdo que la última vez que nos vimos en el Instituto 54 fue en la mesa de campo de la práctica 4 allá por la segunda semana de marzo del 2020 el virus ya había llegado a la Argentina Noemí estaba preocupada y claro es a la que más cerca le tocaba en ese momento el asunto porque su hija Laura que es médica trabaja en la primera línea de atención a los enfermos de COVID Alicia y yo no estábamos tan preocupadas estábamos en plena producción del cronograma de acciones para el año pensando el proyecto con las escuelas conformadoras y la necesidad de encontrarnos con los profesores de Ateneo para renovar los acuerdos de trabajo Ay Dios mío parece que pasaron años y fue hace tres meses así estábamos muy entusiasmados organizando el año sin siquiera imaginar lo que vendría para el arranque del ciclo lectivo 2020 porque los docentes somos así proyectamos la enseñanza siempre y en este instituto de formación docente hacemos escuela siempre en conjunto así estábamos trabajando juntos pensando juntos aprovechando todo el tiempo de estar después de la mesa de examen para hablar de todo todas juntas una sobre la otra hasta que Adrián estudia y se especializa en temas de coordinación siempre nos ayuda a organizarnos y a escucharnos nos fuimos cada una a su casa siempre me voy feliz del instituto satisfecha con una bella sensación de estar cambiando el mundo de ser parte de un proyecto educativo que garantice derechos a los jóvenes que quieren ser maestros claro no sabíamos que habíamos sido parte del último encuentro presencial en pleno arranque los primeros días fueron muy intensos sentía que estaba paralizada empezar clases de prácticas docentes sin ir a las escuelas recuerdo pensar es como enseñar a nadar desde el sillón de casa dando indicaciones pertenecer este grupo tan sólido me permitió salir de la asistencia inicial pensé en Rancière en el maestro ignorante que describe revisé mi postura y en ese conflicto interno dije si este es el contexto en que acompañaremos a los residentes no puedo creer que su recorrido no les permitirá apropiarse de las propuestas que como equipo presentaremos empecé a amigarme con la situación otra no quedaba me sentí amorosamente sostenida por mis compañeros de trabajo había días en los que no me interesaba nada pero al reunirme a través de una videollamada me transmitían que podíamos de a poco encontré la pasión que siempre fue el motor en mi carrera sin darme cuenta ya estaba pensando en la siguiente clase en el siguiente cuatrimestre y así transcurren los días con incertidumbre angustias temores ensayos y errores pero este grupo tiene historia y eso es lo que nos sostiene en pensarnos más allá de las dificultades apostando y sosteniendo lazos solidarios empáticos y abrazándonos a la distancia todo eso fortalece el trabajo diario que es arduo e intenso pero maravilloso y entre risas videollamadas errores sin mate de por medio y con el bichito este COVID-19 continuamos organizando nuestra tarea entre encuentros y desencuentros con nosotros mismos con nuestras prácticas sintiendo por momentos que lo que hacemos no es suficiente y que no encontramos a veces respuestas pedagógicas completas para nuestros estudiantes y la enseñanza a la distancia y cuando estamos a punto de aflojar aparece la voz y el apoyo de un compa que te alienta a seguir a pesar del agotamiento y en un abrir y cerrar de ojos con mucha disposición para aprender a enseñar en este contexto nos volvemos a encontrar a compartir la mirada y retomar nuestro rumbo que lindo cuando ese rumbo es construido con un otro te sentís realmente sostenido te pasó esto alguna vez como si te pudieras tirar del trapecio y caer en la red segura cosechamos el trabajo de muchas personas que han hecho muy potente esta red respetando la originalidad de cada uno apostando a lo mejor de cada uno con confianza vivos en lo diverso no puedo dejar de pensar en Gabriela Zasvlaski nuestra querida compañera y es directora ¿cuánto le ha puesto también a este trabajo? Gracias Gabri Zasvlaski que sirva esta mención como un pequeño homenaje a vos también en este momento no dejo de admirarme de la capacidad de los docentes para reponerse y reposicionarnos frente a esta adversidad que se ha convertido en un desafío como dice Mari solo pasaron apenas tres meses y se ha hecho tanto tanto en todos los niveles desde garantizar la enseñanza con los medios más rústicos entregar alimentos pensando ahora al decir de mis compañeres es notable como nos organizamos en un abrir y cerrar de ojos ya en el primer encuentro de profes de campo 4 en sala virtual ajustamos y acordamos un itinerario de acciones que nos dio la seguridad necesaria para iniciar la cursada virtual sin dudas el nudo y prueba de fuego para todos fue el curso de ingreso donde tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en un aula virtual por turno allí nos fuimos familiarizando con la enseñanza a distancia específicamente el classroom que fue la herramienta que se definió desde el equipo directivo no sin todos los contratiempos y situaciones difíciles estirables por la diversidad en la disponibilidad de conectividad de los profes y estudiantes como por la enorme tarea de motivar a los ingresantes a continuar el inicio del camino elegido en un contexto e incierto e inesperado para todos pero nosotros estamos en cuarto y es bien diferente los estudiantes están en el tramo final de su recorrido formativo les falta el último paso para ser docentes se van a detener ahora por el COVID-19 el equipo de profes de cuarto invitamos a la aventura de la formación en el mes de abril ignorando aún si íbamos a poder enseñar prácticas de la enseñanza sin ir a las escuelas primarias o formadoras como dicen mis compañeros somos un gran equipo Gaby fue una directora fundante en el Instituto 54 del trabajo en equipo en los profesorados y nosotros en el profesorado de educación primaria así nos fuimos constituyendo no puedo pensar ni tomar decisiones sobre la enseñanza sin consultar con mis compañeros inventamos o erramos dijo Simón Rodríguez hace doscientos años cuanta vigencia los leo y pienso lo decimos hasta el cansancio hay que formar buenos equipos de trabajo en las instituciones educativas pero qué prueba al tener las listas de inscriptos de los diferentes campos de la práctica como siempre hubo alguien que dijo sensatamente separemos las listas cotejemos contactemos a los estudiantes y todos nos pusimos en marcha sin analizarlo demasiado así nos enteramos que teníamos en las listas alumnes que cursaron ya tenían cursado dicho campo o que eran de otro turno o eran del profesorado de inicial y no de primaria y hasta de otro instituto increíble reconozco en Gaby a esos directivos cuyo liderazgo continúa como sello indeleble de su paso por una institución su impronta nos hace repensar nuestras prácticas a diario pero como colectivo así es más fácil tirarse del trapecio sostenidos por esa red de compañeros maravillosos nos tiramos del trapecio y continuamos el camino iniciado pero como dice el nano caminantes no hay camino se hace camino al andar y que andar ya contaba noe alguna de las tantas situaciones anecdóticas que pasamos estudiantes en las listas de otras carreras de otros institutos de otros años en fin una variedad inimaginable que con el transcurso de los días lo fuimos solucionando sin perder nuestro norte acompañar a los estudiantes de cuarto en sus residencias enseñar a enseñar pero esta vez atravesados por el COVID-19 entonces surgió otro dilema ¿cómo hacer residencias sin ir a la escuela? y como dice Mari los y nos invitamos a la aventura de las prácticas en situación de pandemia lo bueno de todo lo vivido hasta este momento es el sentirse acompañar el construir el día a día con otros con esos otros que te sostienen te interpelan te bancan y te hacen más fácil el andar esos otros que conforman un nosotros como dice Sklier en ese construir comenzamos con reuniones con las dires de las escuelas conformadoras realizamos entrevistas a cargo de los y las estudiantes videollamadas con docentes conformadores y delineamos juntos nuevos acuerdos de trabajo basándonos en el proyecto de conformación de nuestro instituto pero ajustándose al contexto actual 117 días y seguimos en fase uno y medio y aprendimos a enseñar a distancia caminando juntos el grupo de WhatsApp fue la herramienta primordial todas las semanas activas las salas de Zoom y luego de Meet cuando había que ajustar el cronograma de clases o organizar encuentros con las escuelas primarias el Google Drive para escribir las contignas de las actividades que les presentábamos en los classrooms a los residentes nada se hizo en soledad codo a codo fuimos construyendo saber sobre cómo enseñar a distancia sobre cómo llevar el instituto a la casa de cada estudiante sobre cómo enseñar a enseñar en contexto de pandemia es decir sin poder evitar el edificio de la escuela primaria juntos comprendimos que estamos formando a los nuevos maestros en prácticas de enseñanza para enseñar a distancia diseñamos un dispositivo para intervenir en la escuela primaria conformadora en contexto de pandemia acordamos acciones con los docentes conformadores los directores inspectores de las escuelas primarias se trata de que los residentes en el segundo cuatrimestre van a planificar situaciones de enseñanza en las cuatro áreas disciplinares considerando todos los componentes didácticos pero además con la novedad de hacer las indicaciones necesarias para la mediación del contexto familiar en el aprendizaje es decir los residentes van a planificar para enseñar en la virtualidad tal como estamos haciendo todos los docentes en el 2020 estamos enseñando a enseñar sin estar en la escuela que profunda transformación nos posibilitó este recorrido siempre en el horizonte de garantizar el derecho a la educación como un colectivo de trabajo atravesados por nuestras individualidades pero con un proyecto en común formar maestros maestras transmisores movilizadores y creadores de culturas capaces de transformar la enseñanza y por qué no el mundo bueno este es nuestro nuestro relato que nos escrito en julio y así a cuatro voces y que la profesora Ivana Murgia que es una docente narradora nos hizo la lectura de este relato y nos hizo una devolución así que Ivana te te dejo la palabra bueno en su momento la devolución porque saben ustedes que esto es producción de conocimiento ¿no? escribir un relato es pensar una práctica es producir conocimiento ¿sí? y siempre la escritura de relato conlleva la lectura de un par y el comentario de un par bueno y ese fue el comentario que les hice que le hice al relato porque los comentarios se le hacen al relato este relato escrito colectivamente amalgama las voces de sus autores entretejiendo una trama que se deja leer con la frescura justa para sumergirse en la experiencia a su vez y a su vez en la profundidad de sus tensiones el texto tiene pasajes muy potentes por ejemplo los primeros días fueron muy intensos sentía que estaba paralizada ¿empezar a dar clases sin ir a la escuela? recuerdo estar pensando es como enseñar a nadar desde el sillón de casa dando indicaciones me sentí amorosamente sostenida por mis compañeros otra parte del relato con incertidumbre angustias temores ensayos y errores entre encuentros y desencuentros con nosotros mismos con nuestras prácticas sintiendo que lo que hacemos no es suficiente y que no encontramos a veces respuestas pedagógicas completas cuando estamos a punto de aflojar aparece la voz y el apoyo de un compañero que te alienta otra parte del relato era como que te podías caer del trapecio y caer en red segura dice otra voz a lo largo del escrito hay una revalorización del trabajo en equipo que se que encuentra su origen genealógicamente en un camino que antecede y se viene construyendo llegando a este aquí y ahora en donde reflexivamente pues pueden sostener con que fueron construyendo ese saber sin la ingenuidad del poder lograrlo todo el texto se despliega con una perfecta cadencia gracias Ivana no gracias a ustedes comentarlo fue un placer gracias gracias no por favor bueno este es un pequeño regalo para ustedes a los profes nos pasan cosas los profes también seguimos aprendiendo y eso es lo que les queremos enseñar también es esto de lo que vivimos realmente vivimos que se puede con el otro que tenés que laburar con otra persona solo no podés y bueno nosotros se los decimos en las clases pero bueno queremos compartir con ustedes que también lo vivimos y que aprendemos junto al compañero de trabajo no hay otro modo no se puede hacer escuela no se puede garantizar el derecho a la educación sin trabajar con otra persona tiene el respeto al otro al compromiso con la función política y pedagógica que tenemos los docentes así que bueno le paso la palabra a mis compañeras y vamos cerrando porque es muy emocionante esto sí es muy emocionante pero yo quiero agradecer a Nathalie a Melissa a Pame que estuvieron hoy compartiendo con nosotros este espacio a todas y todos los que también nos escucharon y están acá con nosotros a las profes a nuestras compañeras por supuesto y bueno un placer haber estado esta tarde con todos ustedes y con todas ustedes así que nada más Noe si querés y vamos cerrando dar las gracias por compartir y bueno una vez más decimos que en el 54 hay equipo ¿no? Tal cual y estamos muy orgullosas de las compañeras que tenemos y el equipo que tenemos y de nuestros estudiantes también Por supuesto por supuesto nos quejamos porque corregimos mucho pero nos encanta nos encanta después quedan para siempre en nuestro corazón claro es nuestra energía para seguir escucharlas da orgullo da placer dijeron no hubo que agregar nada fueron tan claras así que las colegas que estuvieron hoy las docentes principiantes pero que cuánto camino recorrido tienen bueno nada más que agradecerles que hayan estado y desearles que sigan disfrutando de esta maravillosa profesión y que sigan haciendo escuela y llevando bien adelante la bandera de la escuela pública gracias estás emocionada yo siempre no porque además el instituto tiene esto de 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 que se genera con los profes y y escuchar que me digan colega hoy eh nada es mi mayor orgullo es estoy muy contenta muy feliz y día a día uno se da cuenta de estas cosas valoren mucho chicas charlen mucho con las profes escuchen los consejos porque uno es después lo que es por haberlas escuchado también obviamente que uno va forjando su propio camino pero ellas te dejan la impronta así que nada agradecida pero eternamente con el instituto con ustedes porque son son lo más las quiero muchísimo así que muchas gracias por convocarme gracias a vos por estar gracias chicas bueno este hermoso creo que ya le ponemos un moño y nos vamos después no nos queremos ir seguiríamos más me parece todas pero bueno este gente linda este un gustazo una tarde hermosa cierre de ya mañana tenemos el cierre de las jornadas último día así que aprovechar todos los encuentros y bueno nos estamos viendo prontito en la presencialidad y a mis colegas a las colegas vuelvan las vamos a ir llamando no nos abandonen pregunten acérquense que nos encanta escuchar siempre vamos a estar para ustedes porque la verdad que el 54 es una familia para nosotras y además queremos fiesta además queremos fiesta no nos olvidemos de eso lo prometieron la profe Silvia Galanti también quiere la fiesta si como que no lo vamos a visitar un placer chicas un placer compañeras un placer a todas las estudiantes y bueno gracias 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 les haya inyectado ánimo para continuar a las residentes a las de segundo a las de segundo las esperamos y los esperamos buenas noches buenas noches buenas noches gracias a todas chau que está hermoso chau